Nos pasamos culpando a nuestros antepasados por la vida que nos dieron, por la situación en la cual estamos, pero no queremos hacer el cambio. Entonces, familia, aquí es donde tenemos que comenzar. Necesitamos comenzar a cambiar nuestra mentalidad porque de ahí está todo. Ahí es donde está lo que es la genética de lo que va a seguir sucediendo hacia adelante. Nosotros podemos hacer el cambio. Tenemos que cambiar eso precisamente, familia. Tenemos que irnos desde el principio. Comencemos a cambiar nuestra mentalidad. Entonces, ahí es donde hay que ser. Hay que ser esa mente nueva que necesitamos para poder ir y hacer para luego tener. Tenemos que ser esa mente, esa semilla nueva en nuestra mente. Porque con la semilla que hemos estado cultivando, usted ya conoce los resultados. Ahí están los resultados. Los resultados.